amigos qué tal cómo están espero que estén bien estamos aquí en otro vídeo más vamos a ver cómo se completa el talismán que necesitas para entrar a la ciudad muchos ya lo han de tener pero también veo que hay mucha gente nueva entre lo que regalaron en el juego en destiny 2 y muchos que compraron la expansión después como yo yo la compré el jueves y apenas hasta hoy estoy poniendo a acceder a las aventuras de la voluntad de keide y de el talismán insomnio dañado entonces esto es lo que vamos a ver el día de hoy vamos a ver que tenemos que recoger los fragmentos restantes del talismán pero vamos a ver dónde los podemos encontrar en qué sectores perdidos más bien porque nos muestra los sectores pero no nos dice el nombre exacto primero nos dice en un antiguo escondite del corsario en el centro de la tela de la araña y en un lugar verde poco común vamos a ir para allá a los sectores perdidos y todos van a estar sobre esta área de aterrizar ahorita les voy a ir diciendo para dónde y pues vamos para allá bueno ya que llegamos a la zona de aterrizaje lo primero que tenemos que hacer es vamos a usar el orden que tiene el talismán miren ahorita se los muestro demuestra que es en el antiguo escondite que es el primero en el centro de la telaraña y en un lugar verde poco común entonces el primero vamos a ir a la izquierda todos van a ser en esta área o sea vamos a partir de esta área más bien tenemos que ir a la izquierda vamos a ir al sector perdido que se encuentra de este lado entonces hay que terminar el sector perdido en el segundo sector perdido va a estar un poco no complicado pero está un poco más tedioso que los otros dos sectores perdidos tenemos que ir por aquí bajamos y llegamos a esta cueva aquí entramos si entramos por acá y van a ver que es una de las misiones donde vamos creo que ya me equivoqué no aquí no era aquí está aquí está el mira del otro lado entonces tenemos que bajar y simplemente es acabar el sector perdido y nos dan nuestra primera pieza voy a limpiar un poco y ahorita les muestro muy bien ya que acabamos de limpiar el sector perdido como pueden ver es aquí se los muestro en el mapa si quieren para que vean dónde estamos más o menos desde donde entramos a donde estamos en los desechos de saturno como les digo es toda la izquierda se meten por las cuevas y ahí está tendremos el primer alijo lo abrimos y ahí está nuestro primer fragmento del talismán como pueden ver y aquí ya va a estar completo esa parte del talismán ya tenemos el antiguo escondite del corsario y déjenme cambio esas piezas de armadura para subir más de nivel las voy borrando es lo que les recomiendo también que no infusionen armas ni nada que usen las que ya tengan y armadura hasta que lleguen al nivel máximo hasta el nivel 500 creo ya de ahí si les recomendaré que empiecen a infusionar pero bueno una vez que ya tenemos esto tenemos que regresar a la a la tierra de los ladrones si quieren pueden hacer el viaje rápido o regresarse en su colibrí saliendo del sector perdido y vamos a ir a la segunda parte a conseguir el segunda parte del talismán como pueden ver estamos en la parte donde vamos a ver a araña y a petra que es de este lado pero tenemos que ir a la derecha aquí entramos en este en esta parte y aquí va a estar el segundo sector perdido que tenemos que resolver pero este sector perdido es un tanto engorroso es un tanto engorroso vaya palabra más rara es un tanto este raro como pueden ver o bien la música es un poco extraña ese enemigo que está ahí es el que está tocando la música y hay enemigos que están peleando y podemos ver y este sector perdido se compone de varias partes está primero esta parte que lo que tenemos que hacer es limpiar y luego interactuar con esa consola y se abre esa puerta que está ahí abajo y hay jaulas y tenemos que movernos hacia adelante y llegaremos como una arena en esa arena nos mandan unas oleadas de enemigos y luego saldrá el jefe y por último abriremos el tesoro que está ahí el alijo para la segunda parte así que vamos a ir haciendo esto y ahorita les muestro la sala del jefe final miren y una vez que despejamos esa sala que les comenté al lado como pueden ver venimos de este pasillo de aquí atrás y aquí hay jaulas donde están encerrados varios enemigos que ya hemos enfrentado antes miren enemigos nuevos como ese entonces pasamos esta parte y llegamos a la sala principal que es como una arena donde están peleando enemigos miren van a ver ahí está ese perro y la inmundicia de la de los caídos y ahí está el jefe final junto con sus lacayos lo que tenemos que hacer es matar a este y nos va a enviar unas oleadas de enemigos y luego se va a abrir su escudo y nos va a enfrentar el mismo jefe lo derrotamos y vamos por el alijo que va a estar a un lado hay una sala y va a estar por ahí adentro hacia un lado y lo vamos a encontrar donde estábamos ahorita aquí se cierra y ya nos manda una oleada de enemigos ahorita que cuando lleguemos a despejemos la sala regresamos ay eso no se vio muy bien lo hubiera cortado antes del video no pero ven ya regresamos y ahorita despejo esta parte y ya vamos por el alijo una vez que derrotamos al enemigo vamos a miren aquí ya está despejado todo ahí ya está el jefe final muerto se abre esta puerta que está aquí atrás de la barrera de protección que salía ahorita está aquí avanzamos por ahí y ahí está el alijo como pueden ver ahí está la entrada donde lo estábamos viendo al principio y ahí está la máquina de música entonces tenemos que hacer todo este recorrido para obtener el alijo y la segunda pieza de nuestro talismán vamos a ver un modo salientario y ahí está el centro de la telada de la araña ya está completado me equipo igual estas armas y armaduras muy bien ya subía 480 que es lo que te requiere para hacer los sectores perdidos pero en cuanto llegues a 470 los puedes hacer bastante bien te pueden matar alguna que otra vez si te descuidas pero los puedes hacer bastante bien en 470 de poder y ahora vamos con la última parte del talismán para ver donde se encuentra y donde se encuentra el sector perdido como les digo siempre vamos a partir de este punto para hacer esto de los talismanes entonces tenemos que ir ahora a la derecha para pasar a la siguiente área que es donde se encuentra el último sector perdido es lo que vamos a necesitar entonces aquí nos salimos del colibre porque no te sube llegamos a esta parte aquí ya lo podemos usar que es raro usarlo en esta parte tan estrecha llegamos al barranco de 4 cuernos entonces lo que tenemos que hacer miren aquí voy a cambiar de personaje porque el enemigo de este sector perdido es de fuego me voy a recargar con este próximo evento público pero entonces lo que tenemos que hacer es saliendo de esa parte donde estábamos ir por aquí abajo y aquí en esta cueva ahí está el símbolo del sector perdido vamos a entrar miren y ahí está todo verde que es en un lugar verde poco común lo que vamos a hacer es que en este caso se pueden saltar los enemigos a ver si lo puedo hacer yo pueden saltar los enemigos y se van directamente hacia el jefe y lo matan los otros sectores los despejaba para que no me molestaran y en este lo intenté hacer sin despejar tantos enemigos y funcionó entonces miren avanzamos y les digo que seguimos avanzando a la derecha y por ahí va a ser el jefe ahorita salta ahí está ya lo matamos ahí está ya tenemos el talismán la última parte entonces lo último que tenemos que hacer bueno bueno dejen cambio otra vez de armas ahí está esa es la misma potencia pero ahí está cambio de armas de armadura y lo que tenemos que hacer nos pide el talismán es regresar con la araña miren aquí ya nos está marcando que tenemos que llevar el talismán a la araña miren una vez que ya estamos en el refugio de la araña ahora llegamos que necesita que necesita mi maravilla podemos aceptar y ya nos muestra talismán insomnio reparado entonces lo vamos a revisar y nos pide la siguiente parte del talismán que nos dice que tenemos que llenarlo de obscuridad que absorba oscuridad pero aquí ya nos dice exactamente lo que tenemos que hacer es mucho más fácil que la primera parte como pueden ver te dice que tenemos que derrotar poseidos para imbuir el talismán con la oscuridad y ahí nos indica dónde podemos ir a IO en el evento público podemos en el logazal de la ZME también es un evento público en el asalto lago de las sombras que es un asalto de la tierra me parece de la ZME también y en el modo gambito ya esa parte ya es mucho más fácil entonces pues hasta aquí voy a dejar el video del día de hoy mostrando todas las ubicaciones de las partes de la primera parte del talismán para repararlo espero que les haya gustado y les sirva de ayuda ya lo reparamos pero todavía tenemos que imbuirlo de oscuridad y eso ya es más fácil y pues ya lo puede hacer cada uno ya saben que si les gustó dejen su manita arriba pongan favoritos y suscríbanse comenten en la parte de abajo encontrarán mis redes sociales como siempre y pues nos vemos en el siguiente video amigos hasta luego